Los tronos no funcionan. Las cisternas no funcionan. No, no funcionan. Que no, que no, que no... Que probo varias. Es que me cabe puto así. Que no, pero si nos están viendo. Si nos están viendo. Y nos estáis escuchando mover la cámara así. Que no van. Que no nos vamos a poder escuchar. Que las cisternas no funcionan. Ahora porque estás así, por ejemplo, no te estarán enchufando. No sé. Es verdad que te había dicho, en plan, a ver. Un poco curiosidad esa, eh. Te pone... Te pone incómodo en plan que... No, no. Estás chulo, tío. ¿Pero eso cuánto tiempo has llevado? Dos meses. Seis horas. Y este, no sé mucho. Seis horas. Y todavía no está terminado de las pardas. Seis horas.